En la mañana de este jueves 28 de septiembre en el barrio El Pupo con avenida Los Militares en Vallupar, un hombre fue asesinado a tiros. El obseso fue identificado como Luis Carlos Rada de 34 años de edad aproximadamente, oriundo de Fundación Magdalena. Al parecer se dedicaba al oficio de prestamista, quien tendría un año de estar residiendo en la capital del Cesar. Los hechos sucedieron en un lavadero de razón social el comandante de dicho sector, donde Rada llegó para lavar su automóvil, el cual lo hacía frecuentemente según un allegado, manifestó a Noticias JM. Con este nuevo asesinato en Vallupar, las víctimas se elevarían a 107 asesinatos de lo que ha ocurrido del año 2023.